Bueno, Víctor Hugo, nosotros no lo vemos como una amenaza. Al contrario, la gerencia lo ve como una oportunidad, porque existen inequidades dentro de lo que es la seguridad social. No, también existe, cuando digo inequidades, hago referencia a que se han empezado a generar seguros de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque la Caja Nacional de Salud, siendo la más grande institución, da cobertura a personas que cotizan desde 13 bolivianos, ¿no?, en promedio. Y como si nos vamos a otras instituciones con menor población protegida, cotizan, superan los 5 mil bolivianos por persona protegida, en promedio. La Caja Nacional de Salud, su promedio por año es de 1.005 bolivianos. Entonces, al decir que nosotros, al ser la institución más grande, con el número mayor de establecimientos de salud, con presencia a nivel nacional, nosotros lo vemos como una oportunidad, porque la gerencia general, conjuntamente al honorable directorio, está emprendiendo planes, propuestas a corto, mediano y largo plazo. Reconocemos que existen deficiencias, pero estas deficiencias no son producto de una o dos gestiones. Existe una problemática acumulada desde la fundación o el inicio de la seguridad social. Hablamos de 1956 en adelante, cuando la Caja Nacional de Salud ha nacido para un determinado de población protegida, ¿no? ¿En ese entonces, para cuánta población protegida estaban calculados los servicios que se tenían? En ese entonces nace con aproximadamente 50 mil. 50 mil. ¿Y ahora cuántos asegurados tiene la Caja Nacional de Salud? Tres millones. ¿Tres millones? Tres millones de asegurados. ¿Es la más grande de lejos de todo el país? Es la cobertura que realiza la Caja Nacional de Salud, es aproximadamente el 85% del total de la población protegida de la seguridad social. El 15% es cubierto por los demás entes de seguridad social. Pero los otros entes gestores, en comparación de la población protegida que tiene la Caja Nacional de Salud, tiene a grupos selectos, a los que cotizan más, a los que perciben mejores salarios. En cambio, la Caja Nacional de Salud incluye desde los cooperativistas mineros, donde la percepción promedio ya le ha hecho referencia. Hablamos, no supera a los 20 bolivianos, cuando en el sistema público la consulta médica mínima no es gratuita. La consulta externa tiene un costo de 20 bolivianos, el más barato. Entonces, situación que también ha sido a la Caja Nacional de Salud se han ido incorporando a un grupo vulnerable. O sea, usted dice, doctor, que si acaso se finalmente sigue la libre afiliación tal y cual está ya establecida, para un asegurado que esté en la Caja Nacional de Salud, ¿a ese asegurado le costará más asegurarse en otra caja de salud? A ver si le entiendo bien. Existen normativas internas que regulan esta situación. Por eso, cuando manifiesto que esta es una oportunidad para que la Caja Nacional de Salud también se igualen las otras cajas. Estas diferencias no es que yo lo estoy manifestando. Han sido publicadas y son de conocimiento público a través de los anuarios que las diferentes instituciones publican. Ya es transparente la gestión. Entonces, simplemente va a regular a que las otras cajas también puedan admitir a sectores vulnerables. La población protegida que cubre la institución, hablemos de los trabajadores mineros, hablemos de los fabriles. Comparamos con otras instituciones grandes donde tienen grupos selectos. Hablemos de petroleros, hablemos de la banca, donde la cotización alcanza a 5 mil bolivianos. Ahora, vámonos, ¿quién tiene mayor tasa de natalidad? El grupo obrero tiene mayor porcentaje de nacimientos anuales. En cambio, el porcentaje de nacimientos y el riesgo que sufre este grupo selecto tiene menores necesidades. Son publicaciones, indicadores de salud que, habiendo analizado, nosotros lo vemos como una oportunidad más que una amenaza. Sin duda. Bueno, cuando se propuso esto de la ley de filiación y la autoridad de salud, evidentemente se vio un momento de mucha tensión. Con los trabajadores de la caja, precisamente, que no aceptaban a un gerente que había designado el gobierno. Y bueno, se ha llegado a esto. Usted dice algo muy importante. Es una oportunidad para mejorar los servicios, para ser más competitivos. Y para eso, la Caja Nacional de Salud tiene planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué le podemos decir a los 3 millones de asegurados que en este momento le están viendo, gerente? ¿Qué se está haciendo con la Caja Nacional de Salud? Bueno, manifestarles que las deficiencias que se han encontrado en la Caja Nacional de Salud se deben ya a factores externos como también internos. Sin embargo, la Caja Nacional de Salud, ante las diferentes necesidades y deficiencias, ha planteado propuestas que están a corto plazo. Dentro de ellas se encuentra la sistematización y modernización de lo que es la filiación, como también de fichaje. Ya lo hemos manifestado anteriormente. Se está trabajando para que aquel usuario ya no esté peregrinando y exponiéndose a un riesgo extraordinario desde altas horas de la mañana. ¿No? Entonces queremos... A las 4 de la mañana que están haciendo fila ahí. Estamos incorporando tecnología para la obtención de fichas a través de celular, página web y también a través del teléfono. Pero sin embargo, esto simplemente va de forma... va a evitar que haga fila, pero no es una solución integral. Para la solución integral se está proponiendo la intervención de la problemática en la estructura sanitaria a través de la implementación de nuevos establecimientos de salud a nivel nacional de diferentes niveles. Primero, segundo, tercer nivel e institutos especializados. Porque es la única manera de ampliar la cobertura. Pero también un aspecto importante es el fortalecimiento de medicina del trabajo. Es la única institución que tiene recursos humanos, por lo menos en el eje troncal, como también en algunas administraciones que tengan una población intermedia, implementado con recursos humanos, medicina del trabajo. Es la única institución que forma recursos humanos con la especialidad médica en medicina del trabajo. Es la única institución donde se forman recursos humanos de acuerdo a la recomendación de la OMS en médicos familiares. Porque queremos tener una cobertura de atención primaria, como también en el tema de la prevención de las enfermedades laborales que son producto de una mala atención, de una mala intervención en medicina del trabajo. Doctor, en su momento usted decía referencia que se va a evitar las filas utilizando ya la tecnología para que a través del internet, a través del celular, se puedan tener las fichas y uno contar con la comodidad de ir directamente a la caja para ser atendido por un médico. ¿Cuándo podría esto ya estar en vigencia? ¿Cuándo se aplica en su integridad para que el asegurado sepa ya cómo se organiza? Tenemos el reto de implementar en seis meses. En seis meses más. Un plan piloto, primeramente, y de forma definitiva, iniciar a nivel nacional. Doctor, ahora, bueno, lo que parece inminente es que se viene un nuevo paro de los médicos, de los trabajadores en salud, a raíz de que todavía no se han llegado a acuerdos con el gobierno. Bueno, dieron un plazo hasta hoy, los del colegio médico, ¿no es cierto?, para que el gobierno responda sobre la libre afiliación y sobre la autoridad en salud. No hay acuerdos, se viene un paro. A ver, ¿cómo se va a actuar dentro de la caja, doctor? Se tienen que regular todas las inequidades que existen y la exclusión social. El tema de nosotros, la autoridad de fiscalización, evidentemente que no están de acuerdo a algunos sectores. Sin embargo, la seguridad social, en especial lo que es la Caja Nacional de Salud, siempre ha tenido un control y fiscalización de diferentes instancias. Entonces, existe un sector privilegiado, un grupo selecto, que no está de acuerdo en la fiscalización. El sistema público siempre ha estado bajo control y fiscalización. La seguridad social de la misma forma. Pero existe un grupo, que es el sector privado, que jamás ha estado bajo control. Entonces, ¿cómo exigimos al sector privado, donde nosotros realizamos muchas veces la compra de servicios? Están bajo, prácticamente existen clínicas o establecimientos de salud donde no tienen las normas claras. Entonces, este seguramente se debe, este malestar de este grupo que jamás ha sido fiscalizado. Bueno, no hay normas claras, evidentemente, en ese sector y hay mucha libertad para poner el precio a como les venga. Hay muchas críticas de la gente precisamente por ello. Que llegar a un hospital privado, ¿no es cierto? Es quedarse lo menos sin el sueldo de los primeros meses, cuando es una enfermedad medianamente grave. Y evidentemente aquello necesita una regulación. Es a ello que también apuesta esta autoridad de salud. No solamente al sistema público, también va a llegar al sistema privado. Sí. Correcto. El tema nosotros no, por eso le vuelvo a manifestar, no lo vemos como una amenaza. Al contrario, con una oportunidad. Porque de acuerdo al Código de Seguridad Social, nosotros en los lugares donde no tengamos presencia, se debe realizar la compra de servicios, de acuerdo al reglamento de prestaciones, de otro ente gestor. Pero si no hay otro ente gestor, se debe acudir al sistema público. Y si no hay sistema público, nosotros tenemos que acudir al sistema privado. Entonces, al momento de firmar convenios, muchas veces nosotros tropezamos en que las prestaciones que nos otorgan no son las adecuadas, de acuerdo a la normativa. Entonces, esa es la observación que nosotros vemos, la rescatamos en este momento, como una oportunidad porque nos va a permitir firmar acuerdos con los diferentes subsistemas para otorgar una adecuada prestación de salud dentro de lo que es la seguridad social.